Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wiches, ingeniera de sistemas con más de 30 años de labor, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf les da la bienvenida. Vamos a hacer el video número BetProject2031 AJ06MM, donde MM es módulo mascotas. Y vamos a continuar con la finalización de nuestro formulario FMIGM mascota raya al piso historia. Entonces, empecemos. Bueno, vamos a cargar acá nuestro access. Listo. Entonces, vamos aquí a tomar BetProject. Una vez aquí, entonces cargamos, elegimos el administrador Jiménez Carlos, le damos un enter, le hicimos un, dos, tres. Perfecto. Bueno, una vez que estamos acá, entonces vamos a ir a Procesos, vamos a tomar aquí activar botones opción y vamos a cargar aquí nuestra contraseña Dharma, ¿Ve? Para poder cargar el ribón. Inmediatamente vamos aquí a cerrar y vamos a cargar F11 para ver el panel de navegación. Y, bien, ¿Qué tenemos a continuación? Entonces, lo que hemos estado haciendo estos días, ¿Sí? El día, el día de hoy está presente este, esta consulta de actualización que corresponde al CSAC número raya, eh, perdón, CSAC número mascota. Este, básicamente, ¿Qué trae esta consulta de actualización? Bueno, la consulta de actualización, como lo vemos acá, traerá consigo la exhibición de dos campos que estarán entrando a operar. Entonces, el uno es número y el otro es tipo. Entonces, en el número va a quedar activado en el término actualizará lo siguiente. Entre corchetes, formularios, seguido de eso, unido por un símbolo de exclamación cerrado, dirá FMIG mascota raya al piso historia. Bueno, se cierra el corchete, otro símbolo de admiración y vendrá el nombre del campo que tiene el número del código de la mascota, que en este caso es el I de mascota. Entonces, él lo que va a hacer es asumir ese campo para poderlo reemplazar. Tipo. Entonces, tenemos de tipo, tenemos lo siguiente. En el criterio, entonces, él llamará así. Entre corchetes, formulario, símbolo de admiración, formulario, FMIGM mascota raya al piso historia. Cierra el corchete, otra vez el símbolo de exclamación y dirá CMD. Cetedor mascota. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del tipo de contador, así mismo hará la respectiva actualización. Bueno, entonces, está este, esta consulta de actualización, CSA, C número mascota. Vean. Cerramos ahí. Luego, para esto, entonces, vamos a mirar lo que hicimos ayer. Ayer pudimos apreciar cómo hicimos la consulta de selección CS raza 1, el FMSS raza mascota, que es el, es básicamente la, el formulario que consulta la clase de razas de los perros. El día lunes hicimos el formulario FMIG mascota raya al piso historia. Entonces, este formulario decíamos en el video número 30, que ya nos faltaban muy poquitas cosas para concretarlo. Entonces, acá podemos apreciar. Entonces, cuadramos la foto. Entonces, incorporamos un nuevo campo, que se llama nombre foto. Para eso, obviamente, hay que habilitar en el diseño la estructura de la tabla. M mascota raya historia. Un nuevo campo que se llama nombre foto. Entonces, aquí irá presente la dirección o el nombre de la foto, JPG, exactamente donde está. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a tener que hacer un proceso especial donde vamos a articular el código de error 2220. Para eso, les voy a mostrar un código que ya obtuve. Yo les conté a ustedes en el anterior video que había postulado una pregunta y que se demoraba un poquito, pues, en que me dieran respuesta. Pero ya, afortunadamente, me dieron respuesta. Y, obviamente, la respuesta, como siempre, tiene una persona mentora que me colabora, me ayuda, me apoya, el señor Jacinto Trillo de España. Yo le quiero hacer un reconocimiento a través de este video, si lo está escuchando, que quiero agradecerle enormemente el que me haya otorgado ese código especial, que yo sé que a muchos les va a servir. Igualmente, toca explicarlo cuando tengamos que llegar a ese punto. Bueno, por ahora, pues, no hay necesidad. Bueno, listo. Entonces, tenemos dos botones, el de guardar registro y el de cerrar formulario. Recordemos que en el botón de guardar registro, ahí, vamos para la hoja de propiedades, nos vamos a remitir a eventos, nos vamos a remitir a la propiedad de hacer clic. Vamos a cargar el procedimiento de evento que se encuentra adicionado a este botón. Entonces, en este elemento, lo que vamos a hacer es salvar la información que tenemos del registro. Para eso, recurrimos a la instrucción 12md.runcomanaccmd6. Luego, seguidamente, activamos el setwarnies, el falso y el verdadero. Entre él, estará la apertura del Open Query, o sea, apertura de la consulta que se llama CSAC número mascota. Entonces, estos números del setwarnies, face and truth, es para que inhabilite la exhibición de un mensaje que lo alerta a uno diciendo, vea, se va a actualizar la tabla tal, usted está de acuerdo con eso, sí o no. Entonces, obviar todo ese procedimiento será cuando activamos estas instrucciones del setwarnies. Entonces, 12md.setwarnies entre paréntesis face, luego el nombre de la consulta, actualización, en este caso, 12md.openquery, entre comillas, CSAC número espacio mascota, Mascota, perdón, mascota solito. Y se cierra con comillas y luego nuevamente, ya aquí cerramos el setwarnies diciéndole true. Luego, seguimos con una caja de mensaje, un cuadro de mensaje con MSG voz. Entre comillas dirá, su registro se guardó exitosamente. Coma, espacio, comilla doble, espacio, símbolo de concatenación, espacio, la relleta al piso, para decir que continuamos en otra línea, en otro renglón, con la misma expresión, con el mismo procedimiento del mensaje de, del cuadro de mensaje. Entonces, entre comillas dirá, el contador se actualizó, cierra comillas, coma, bebe information, luego coma, luego seguimos con título, vete, paréntesis, abierto, paréntesis, cerrado. Esto es haciéndole alusión a la función pública que ya existe en el módulo. Luego, espacio, símbolo concatenar, espacio, la comilla, espacio, viene una rayita, espacio, y diremos aviso, raya, módulo, mascota y cierra comillas. Bueno, termina ahí esa parte. Cuando ya termina eso, obviamente, está el botón de cerrar formulario. Entonces, vamos a ir a la baja de propiedades, vamos a ir a la pestaña eventos, vamos a cargar la propiedad al hacer clic, vamos a abrir el procedimiento de evento, observaremos lo que está escrito allí. Entonces dirá, 2M de punto, close, hace, coma, espacio, entre comillas, F, M, I, G, M, mascota, rayas, piso, historia, cierra comillas. Eso es lo que tenemos que hacer cuando se trata de cerrar el evento. Entonces, de esta manera, sí, prácticamente todo este concepto de la historia de la mascota queda incorporado. Bien, vamos ahora a salir de aquí, ¿sí? Vamos a salir de ahí. Bien, este formulario, F, M, I, G, M, mascota, rayas, piso, historia, lo tenemos que colocar, vamos a decirle aquí mascotas, ¿no es cierto? Pero entonces vamos aquí a activar todas las fechas, aquí abrimos y vamos a decirle tipo objeto para que nos deje visible todos los objetos, no importa cuándo se hicieron. Entonces le escribimos mascotas, mascota, y aquí lo que vamos a hacer es mirar nuestro F, menú, mascotas. Clic derecho y la vista del diseño. Wow. ¿Qué vamos a articular en este momento aquí? Este cuadro lista, entonces, este cuadro lista le vamos a poner un nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? El nombre que le vamos a poner se llama LST mascota. ¿Dónde lo vamos a hacer? Por medio de la herramienta del diseño vamos a determinar allá, a ubicar hoja de propiedades, vamos a colocar la pestaña otras, vamos a ir a la propiedad que dice nombre y ahí vamos a escribir LST mascota. Una vez lo está, entonces, ¿qué hacemos con ese elemento? Con este elemento, que es un cuadro de lista, vamos a abrir el procedimiento de evento para poder activar las diferentes instrucciones que se encuentran radicadas allí. Entonces, para eso vamos a la hoja de propiedades, nos vamos a remitir a eventos. Entonces, en donde dice la propiedad al hacer un clic, ahí ya tenemos un procedimiento de evento, lo vamos a activar para mirar lo que hemos hecho hasta ahí. Entonces, acá en este punto decimos que el nombre del comando, del control, se llama LST mascota. El procedimiento de evento es un clic. Estamos trabajando con select case, o sea, con un bucle determinado. Entonces, con este bucle determinado, select case, entonces le decimos me.lst mascota. Y el primer caso se dice así, case, entre comillas, dar alta a, cerra comillas. Y después de bajo, la expresión que carga la apertura o inicio de un formulario, que en este caso sería 12M de punto, open for, espacio, entre comillas, FM, IG, M mascota, raya piso, historia. Entonces, de esta manera sí ya queda este elemento activado, punto, seguido. Bueno, una vez que ya lo está, entonces ahora sí vamos a guardar y vamos aquí a cerrar. Queremos conocer cómo nos quedó, entonces vamos al panel inicial. Vamos aquí al panel inicial. Ahí. Entonces, quiero realizar una labor, entonces cargo acá. Voy aquí donde dice Jiménez, Carlos, le doy un enter, un, dos, tres. Entonces, ya se encuentra mascota habilitado. Entonces, cuando en ese momento yo voy a ingresar la mascota, hay que recalcar una cosa muy importante. Lo primero que hay que ingresar es el nombre del dueño del perrito. Eso lo hacemos por personas. Después, cuando ya está ese guardado, entonces venimos acá al menú de mascotas y vamos a darle alta a la historia de esa mascota. Entonces, ahí aparece ya nuestro número del contador de la mascota que le corresponde el 2019 11 0001. Entonces, ahí escribimos la fecha. El día de hoy, la fecha del registro del día de hoy, 24 04 del 2019. Le damos un enter y le decimos que no. ¿Para qué le decimos no? Para proseguir con la habilitación o captura de datos de la historia de la mascota. Entonces, el nombre de nuestra mascota. Vamos a ponerle acá Dharma. ¿Sí? Dharma. Entonces, para Dharma tenemos que utilizar la fecha del nacimiento. Entonces, en este caso, 28 02 2016. Seguidamente, la edad. Entonces, le decimos que tres años. Las letras. Entonces, aquí sería AL y flecha abajo para ubicar o días o meses o años. El sexo. Abrimos con AL flechajo y entonces le decimos macho. El dueño. Entonces, abrimos aquí con AL flecha abajo y entonces entre la lista de los clientes que tenemos acá ya anotados. Está González, Rodríguez y Chépetl. Entonces, vamos a utilizar a Rodríguez Yaya. Le damos un enter. Entonces, ahí aparece Rodríguez, Carlos, Arturo, Chaya. Bien. Entonces, aparece tipo, ¿no? Entonces, aquí con la tecla flecha abajo muevo y elijo perro. Le doy un enter. Cojo aquí color y le doy flecha abajo y busco con pintas. Caigo en raza. Pero como yo no sé la raza aún del perro, entonces la voy a buscar una similitud de razas entre mi animal y las razas que yo tengo aquí cargadas en el sistema. Entonces, tomo la lupa y voy a mirar entre mis razas cuál es el que se parece a mi perro. Entonces, en este caso, mi perro se parece o a un juqui o se parece a un malamute. Entonces, mi perro es un malamute. Entonces, ahí dice Alaska malamute. Ok. Entonces, voy aquí a copiar. Seguidamente voy a cerrar el formulario. Recordemos que cuando yo copio, eso queda almacenado en una variable pública que se encuentra establecida con un nombre y con la característica tipo dato stream en el módulo de públicas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Para utilizar el botón de pegar, pues al darle clic en pegar, ya me va a llegar el nombre de la raza que elegí cuando la consulté. En ese momento entra la foto. Entonces, al entrar la foto acá, quiero aclarar algo muy importante, amigo o amiga. Que en el momento en que yo le digo aquí agregar sería muy bueno y como yo digo que se puede decir coherente, digámoslo así. Bien, todas las imágenes que usted captura de sus perritos que va agregando al sistema, guarde las fotografías de sus perritos en un lugar específico. Puede ser la carpeta imágenes. No importa que detrás de imágenes esté guardada en una carpeta que diga Pedro y dentro de Pedro dice documentos 2019 y dentro de documentos dice que está en la unidad D o en la unidad C o en la unidad E o en la unidad F o en cualquier parte. Lo importante es que esté guardada en una carpeta que se llame imágenes, ¿de acuerdo? Imágenes. Entonces, si por ejemplo usted no tiene esa imagen, digámoslo así, no tiene esa imagen guardada en una carpeta específica, entonces conveniente sería que pues tomemos el nombre de la imagen, ¿no es cierto? Entonces vamos a remitirnos aquí a buscar una imagen de Dharma. Vamos a buscar, estamos acá en la unidad E, vamos a buscar entre los documentos del 2018, 2019, vamos a mirar en el 2019 archivos del celular, por ejemplo. Vamos a buscar aquí entre las imágenes, a ver dónde tenemos a nuestro amado Dharma y que esté pues el perrito solo y con una muy buena fotografía de Dharma. Bueno, acá tenemos a nuestro amado Dharma, entonces observe que tenemos a Dharma con el nombre de una imagen JPG que dice IMG, dice así, IMG 2018, ¿no? Eh, 2018, eh, 0708, raya 12, 397, entre paréntesis, 1. Bueno, entonces, si este, 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 este nombre de esta imagen yo la quiero capturar, le digo clic derecho ahí y le digo propiedades. Entonces, ah, entonces acá donde dice el nombre de la imagen, ahí podemos apreciar, dice IMG, raya al piso, 2018, 0708, raya 12, 397, entre paréntesis, 1. Entonces yo lo tomo todo y lo copio, control C. Bueno, salgo de acá. Entonces yo elijo esta imagen, le digo abrir, al momento, entonces acá le digo aceptar. Entonces, ahí ahí mi imagen llega, acá es donde dice nombre de la foto, voy a pegar el dato y le pongo punto JPG. Todas las imágenes van a estar así. ¿Esto con qué propósito? Esta imagen después lo que hacemos es como buscar dónde está y llevarla a un lugar específico. Entonces uno diga, mire, es que la imagen está en ese lugar específico. Para que más adelante en una consulta la podamos encontrar, ¿ok? Bueno, entonces aquí ya terminamos con el registro, le vamos a decir guardar registro. Él dice, así, un cuadro alertando, dice, ves, proye, raya, aviso, raya, modro, mascotas. Y sale un mensaje que dice, su registro se guardó exitosamente, el contador se actualizó. Entonces le decimos aquí aceptar. Y vamos a cerrar. Si nosotros quisiéramos meter otra mascota, entonces hay que tener en cuenta tener la foto de esa mascota, ¿ok? La fotico de esa mascota. Entonces, ya aquí salimos, vamos a salir de acá. Vamos a salir de acá. Entonces, hemos copiado el nombre, hemos copiado el nombre del archivo. Entonces, si por ejemplo en este momento yo dijera, bueno, a nivel de B-Project yo quiero tener el nombre de esa mascota guardado en un lugar específico. Entonces, para eso vamos aquí al explorador de Windows. Nos paramos acá en el D. Nos vamos a parar aquí donde dice buscar y ahí vamos a pegar el nombre de nuestra foto. Entonces, ahí de 50 llegó nuestra fotico. Mira, vamos aquí a, ahorita debemos a cargar nuestra foto. Ahí está cargando. De hecho, nuestra foto está en un lugar específico. Entonces, la intención es que esa imagen nosotros la podamos guardar en un lugar específico. Bueno, tomamos esta imagen, le hacemos aquí un Control-C. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá en el D, exactamente en Documentos 2019, exactamente en B-Project, exactamente, acá no tenemos en ningún lado la palabra imágenes. Entonces, vamos a construir una carpeta que se llame imágenes. Imágenes, digamos, ¿cómo se puede decir aquí? Perros. Entonces, aquí vamos a pegar, ahí queda nuestra imagen, ¿de acuerdo? Ahí queda nuestra imagen. Quiere decir que nuestra imagen va a quedar situada acá en ese punto. Y todas las imágenes que nosotros estemos manejando, todas, pues que queden específicamente en un lugar anotado. Imágenes, perros. Entonces, aquí volvemos a retomar nuestro, nuestro Access. Entonces, aquí ya hemos podido apreciar cómo, cómo está presente esa parte. Listo. Jiménez, Carlos. Enter. Un, dos, tres. Entonces, aquí la idea es que en Mascotas, ya, pues, dar alta ya quedó montado, quedó listo. ¿Sí? Quedó listo. Bueno, si nos damos cuenta, aquí aparece ya el número dos, porque ya hizo actualización. Yo escribo acá 2404-2019. Cuando le doy un enter, él me va a preguntar, ¿usted quiere continuar, digamos, para cerrar el registro o quiere habilitar el registro hasta el final? O sea, si yo le digo sí, saldré. Si le digo no, continuaré. Yo le voy a decir sí, porque saldré. Es decir, que no ha pasado absolutamente nada allí. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? En este menú de Mascotas, en este espacio, vamos a reformar, vamos a refinar un poco esta parte. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, otros elementos como consulta, vamos a colocar citas, vamos a colocar vacunación, vamos a colocar medicamentos y la receta. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer ahí, en ese espacio que tiene que ver con Mascotas. Posteriormente, ya en la consulta sí hacemos una habilitación mucho más interesante, porque en la consulta podemos determinar, por ejemplo, consultar por la historia, por la cita, por la consulta. Podemos citar por la parte del medicamento, por la receta, por la vacunación. ¿Listo? Por ahí, por la historia. Entonces, así de esta manera es como prácticamente empezamos un proceso ya con respecto a Mascotas. Entonces, nuestra tarea siguiente será en otro video, hacer el montaje de todos esos elementos. Bueno, mis amigos y amigas, muchas gracias hasta aquí. Espero que les haya gustado. Espero que estén mirando los videos. Espero que con toda esta información que se está desarrollando, usted pueda empoderar, porque esa es nuestra intención. Nuestro objetivo es que echemos buena cantidad de raíces en este trabajo y que InfoYayate pueda crecer, pero muchísimo, muchísimo. Hoy contamos con 2,628, con 2,628 suscriptores. Contamos con casi 630,000 visualizaciones desde que empezamos a monetizar. Obvio que con esa monetización yo no me estoy haciendo millonaria en ningún momento. Al contrario, llevo un año trabajando con esto en la parte de monetización y si mucho me he ganado, son 71 dólares. O sea, que hagan la cuenta 365 días, tomamos 70 y lo dividimos entre 375 a ver cuánto les da. Ni siquiera llegamos ni siquiera a un centavo. Eso es lo que estamos ganando nosotros con YouTube. Por eso es que uno acá en estos videos la base es dejar conocer el trabajo, que la gente pueda reconocer lo que uno es muy capaz de hacer y que la gente si le interesa y ve que uno lo está haciendo correcto, lo llamarán o lo ubicarán o le escribirán a uno y le plantearán el negocio que sea. Y ahí entonces empezamos a hacer cualquier cantidad de cosas, a decir es cómo se trabaja acá. No espero nunca de la monetización jamás, porque eso la verdad no nos da plata. Estamos ayudándole con nuestros videos a un donal de gente a que publique sus publicidades y todo eso. Le estamos ayudando, pero no estamos con eso ganando casi nada. Es que no es nada, 70 dólares en un año eso no es nada. Eso no es nada. Y de todos modos las máquinas para trabajar sí tienen que estar prendidas las 24 horas del día, entonces siempre en vez de ganar estamos gastando mucho dinero. Bueno amigos, otra cosa que les quedo muy altamente agradecidas es la contribución, la donación que usted pueda generar como una causa de financiar este proyecto, de que podamos seguir aquí trabajando totalmente, recordemos que un proyecto cualquiera que sea, la mayoría siempre necesitan dinero. Y muchas veces si uno no tiene ya quien le financie pues tiene que recurrir a la gente, la gente pues no se le está exigiendo que tienen que, mejor dicho, dar cantidades, ¿no? Usted puede dar 10 dólares, 20 dólares, 5 dólares, puede dar 15 dólares, 20 dólares, 30 dólares, puede dar 50, puede dar 70, puede dar 100, puede dar 200, 300, lo que usted... Su corazón le dicte, lo que su corazón le dicte hacer. Y yo aquí de verdad que siempre estaré enormemente agradecida con la contribución que ustedes nos puedan generar, porque esto ayuda mucho a la causa de esta escuela, que pues básicamente siempre está esperando es poderse sostener con lo que está haciendo acá. Bien amigos, muchas gracias, quedo esperando sus comentarios, su suscripción. También estoy simplemente, y mucho, y mucho, y mucho, y mucho, mucho, agradecida con cada uno de ustedes porque puedan ayudar a replicar el nombre de Infoyayate. De a cuánta persona ustedes conozcan. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.